Buenos días, esta es X0LM, los hablo de José Levy y X0J desde Coliva para llevarles el boletín de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Se transmite en 7082, así como por el sistema IRLP, nodo 0077, por Live Facebook, Radio Aficionados XC y Boletín Dominical, con una colaboración de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima. Gracias, Iram. El colega radioaficionado mexicano confirma tus contactos de forma directa por el buro, por el sistema Loto. Su correspondencia a favor de enviarla a FMRE apartado 907, Ciudad de México, código postal 06000. El correo del presidente, X0CierraMyDelta, arroba FMRE.mx. La página de la Federación, HTTPS, dos puntos, doble diagonal, FMRE.mx. O, HTTP, sin la S, dos puntos, diagonal, diagonal, FMRE.mx. Y todo listo, vamos a iniciar el boletín en sintonía. Con una llave silenciosa. Otra llave silenciosa. Con una gran tristeza, tenemos que informarles del fallecimiento de un gran amigo. Arturo Salmón Ramos, X2 Alfa Sierra Radio, ocurrido el 11 de junio de 2022. Con Arturo me inicié como radioaficionado a fines de 1977, dice Álvaro Fernández. Arturo fue socio activo del club de radioaficionado de Seattle Obregón, integrante del club de radioaficionadores del noroeste, el gran editor de la revista Radiograma en 1980-81, entre otras muchas actividades como radioaficionado. Arturo Salmón, X2 Alfa Sierra Radio, es una llave silenciosa. Arturo Salmón, X2 Alfa Sierra Radio, es quien nos envía esta información. Y una fotografía en color sepia, en donde está en primer término Alfa Sierra Radio, luego X2 Charlie Hotel, X2 Alfa Bravo Quebec y X2 Alfa Bravo Oscar, inscribiéndose a la primera reunión del X2 Radio Mike Eco. Nuestro colega y amigo, Arturo Salmón Ramos, X2 Alfa Sierra Radio, es una llave silenciosa. Gracias. 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 Gracias.